¿Por qué una cosa es contactarse con ellos y recibir mensajes y tener encuentros? La relación pacífica o positiva, la otra negativa. Exactamente, la otra que se ha dicho, negativas, que es que se llevan y hacen experimentos en naves y hacen hasta inseminaciones y cruces entre razas. ¿Eso es real lo que le estoy diciendo, lo de las abducciones, o solamente aparecen los contactos? Sí, son reales. ¿Son reales? Sí, eso es real. ¿Por qué? Porque son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Lo que pasa es que no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo. Esa nave que se estrelló en Roswell, que fue uno de los casos con los que empieza la era moderna de los OVNIs hace 70 años atrás, esa nave fue derribada, pero no por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Aquí, por ejemplo, en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se estrelló un OVNI también. Miren, en Paiwano, Chile, en Bargina, Brasil, o sea, en Sudáfrica, en Rusia, ha habido por lo menos 38 naves que se han estrellado en diversas partes del mundo, terribas por otras que nos protegen. Hay un video que está en YouTube del Discovery, el transbordador espacial de 1991, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entrar al planeta, inmediatamente aparecen siete objetos que le cierran el paso, lanza una especie de misil o haz de luz, que obliga a ese objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. Entonces, sí hay fricciones, sí hay tensiones, sí hay luchas entre ellos. Es más, hay un grabado medieval del 14 de abril de 1561, ustedes lo pueden encontrar en Internet, en el mismo lugar donde siglos después se producirían las grandes concentraciones del Partido Nacional Socialista de Hitler, pues ahí, en Nuremberg, 14 de abril de 1561, la gente a plena luz del día vio aparecer en el cielo cantidad de objetos en forma de discos, medias lunas, cruces, cilindros, en los cilindros salían mayor cantidad de discos y como que luchaban en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros estrellaban contra la tierra. La gente creyó ver en ello las señales del fin del mundo, obviamente una guerra de galaxias teniendo como escenario neutral en sus batallas nuestro planeta. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza de unos cuatro kilómetros de largo, y da la impresión como si fuera una de las naves del imperio de la guerra de las galaxias. Hizo que los objetos se agruparan y se marcharan en distintas direcciones, dando por finalizada esta batalla cósmica. Seis años después, el mismo fenómeno se reprodujo en Basilea, Suiza. Entonces, hay extraterrestres bien intencionados y mal intencionados.